expresiones usadas en español y contadas por español natural expresión el tiempo es oro hola es un gusto tenerte de nuevo con nosotros en un nuevo capítulo de las expresiones de uso frecuente de la cultura hispana aprovecha esta maravillosa experiencia que te brinda español natural un español fácil para extranjeros cuyo método está basado en la manera como aprendiste tu lengua materna visítanos ahora mismo en www.espanornatural.com o www.naturalespanish.com entérate de lo que te ofrecemos y conoce nuestro primer paquete de contenidos momentos 1 regálate esta nueva experiencia nuestra expresión de hoy el tiempo es oro de uso cotidiano en el mundo hispanohablante nos habla del valor del tiempo y de la importancia que éste tiene en la vida del ser humano sobre todo si tenemos en cuenta que ésta es muy breve esta frase nos recuerda que el tiempo es igual o quizás mucho más valioso que el oro es por esto que nos invita a aprovechar el tiempo al máximo de tal manera que podamos llevar una vida plena y equilibrada a ser diligentes en nuestros asuntos y a no desperdiciarlo porque éste transcurre con mucha rapidez y no se recupera como puedes ver en la sociedad moderna en la que vivimos donde el tiempo y el espacio se han vuelto un bien preciado este refrán juega un papel importante y su aplicabilidad se extiende a todos a todos los ámbitos de la vida veamos Aleida te admiro tanto eres una mujer con tantos logros personales y una vida tan equilibrada dime cuál es el secreto Clarice yo no he hecho nada extraordinario yo pienso que es cuestión de aprovechar el tiempo he aprendido a administrarlo muy bien y esto me ha permitido llevar una vida plena equilibrada y feliz el tiempo es oro eso no se nos puede olvidar Elena hija ya vas a cumplir dos años de haberte graduado del colegio y tú nada que te decides por cuál carrera vas a estudiar en la universidad qué es lo que piensas mamá déjame tomar el tiempo que sea necesario para decidir pues aún tengo dudas y no tengo claro qué es lo que realmente me apasiona y cuál es mi vocación no hija no estoy de acuerdo contigo el tiempo es oro mira que la vida es muy breve y el tiempo se va pasando rápidamente no lo puedes desperdiciar de esa manera pues éste ya no lo recuperas además mira a tus amigas cómo van de bien y de adelante en la universidad y tú eras una de las mejores estudiantes estás desaprovechando un tiempo valioso en una evaluación de desempeño profesional el jefe le dice a Jaime estamos muy satisfechos contigo eres un trabajador incansable un líder por naturaleza manejas muy buenas relaciones interpersonales eres carismático y los clientes te tienen mucha confianza gracias que bueno que se vean los resultados de un trabajo comprometido sin embargo me gustaría saber también qué aspectos tengo por mejorar para trabajar en ellos Jaime debes aprender a manejar el tiempo pues no se trata de que nos esforcemos al punto de reventarnos para cumplir con las responsabilidades y metas se trata de ser muy eficientes en el trabajo pero llevando una vida equilibrada todo debe ser un balance recuerda que el tiempo es oro yo te puedo ayudar dándote unos tips que he aprendido con el paso de los años y empieza a ser consciente de esto por hoy hemos terminado gracias por seguirnos en facebook en español natural y recomendarnos a tus familiares conocidos y amigos que al igual que tú tienen el mismo deseo de aprender a hablar español de la mano de Natural Spanish un español fácil para extranjeros te invitamos a que te suscribas de manera gratuita desde la sección suscríbete de nuestra página para que empieces a recibir nuestros tips nuestro método y otros artículos de interés que te permitirán practicar y mejorar tu español de manera online te esperamos éxitos en tu aprendizaje y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto